Sencillo y verdadero, hombre muy tranquilo A quien yo le escribo, hoy este corrido Siempre en perfil bajo, anda manejando Con un porte fino Trae muy buena escuela, el menor de tres Es Alberto López, de quien yo les hablo Y quien lo conoce, sabe que no hay nada Que estoy inventando Él por su familia, siempre ha dado todo Y sus amistades, que le han sido reales Cuentan con su apoyo Ay, de vez en cuando, jala para el rancho Allá en los coyotes, también tiene gente Que lo aprecian tanto Unos botecitos, o con un buen vino Con banda y norteño Se enfiesta el muchacho El fútbol ha sido su pasión más fuerte Y a punto estuvo, de andar a lo grande Cosas del destino, le cambió su vida Se fue para el norte Lo verán seguido, mucho por el freeway Y aquí más radican Y aquí más radican, y está pa' servirles Les manda un saludo Les manda un saludo a toda su gente Beto se despide Él por su familia Siempre ha dado todo Y sus amistades, que le han sido reales Cuentan con su apoyo Ay, de vez en cuando Jala para el rancho Allá en los coyotes, también tiene gente Que lo aprecian tanto Unos botecitos, o con un buen vino Con banda y norteño Se enfiesta el muchacho